. . Venga, venga, let's go, let's go, let's go, let's go. All right, let's go, let's go, let's go. . . Le ha tocado a Juan. . Le ha tocado a Juan Lo quito, lo quito Juan, llevas una, eh, la primera Dije también que no me hicierais caso a la primera Claro No sé quién he visto pasar Lo hemos visto, lo hemos visto A dónde vas Lo habéis visto, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Qué ha pasado? A dónde vas Rubius y yo Hemos visto a Ibai Salir de la trampillada, convéncenos De que eres el que se puede Meter en las trampillas Te lo explico, Cristina, sigue haciendo tu performance De la Rosa de Guadalupe, al leer el guión De mierda ¿Te lo explico o no puedo? A ver, es así de simple Soy el ingeniero Y me puedo meter en la alcantarilla Hay otro ingeniero por aquí Vale, ¿hay algún otro? Vale, pues de acá Ya está Tú te llevas un motito, Rubius Juan, Juan, si te ha vuelto a tocar Que sepas que te voy a denunciar, ¿vale? Para las autoridades De verdad Autoridades de Steam Vale Vale Bueno, no me mates Te lo agradezco enormemente, la verdad Te lo agradezco enormemente, de hecho De hecho Sí De hecho, muchas gracias Vaya Pues no era No, vale Mira Nia, Nia, no te preocupes El he pillado de los cojoncitos Ay, 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 ay Estaba metido en la alcantarilla Como buen ingeniero Que soy 5 años de carrera Máster terminado Y veo a Juan Veo a Juan en una esquina En la esquina de hacer El circulito este De desactivar las cosas, ¿no? Y digo Me quedo metido en la alcantarilla Que viene el cuervo Y el cuervo ¡Pum! ¡Apuñalada! ¡Pum! ¡Cuervo! ¡Al pozo! La verdadera le quiero Cuervo al pobre Juan Al pobre Juan, tío De verdad Se ha votado hasta el mismo ¿En serio, cuervo? Se ha votado Pa casa el cuervo, eh Pa casa el cuervo Vale, perfecto Pues Juan no era La han matado Estoy contento No voy a mentir O sea, estoy contento De hecho, sí O sea, es que no No lo escondo Yo estoy contento Mía no era De hecho, estoy contento De que la hayan matado El primero O sea, estoy feliz Ahora mismo No voy a ocultar Mi felicidad ¿No la voy a ocultar? De verdad que no 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 lo voy a hacer Vale Ay, Rubius Ay, ese giro Que me has hecho ahí Ese giro Que me has hecho ahí, Rubius Vale Vale, perfecto Ah, no Que tengo la tarjeta De Ibai A ver que hable Quien ha sido Lo he visto yo Pero O sea, sabemos que Ibai no es Pero es que has pasado Al lado de un cadáver Porque no lo has reportado Ay ¿No? A lo mejor es un cambiaformas De esos, eh Estaba justo en la puerta De cámaras Venías de ahí, ¿no? O sea, que te he visto subir No, yo estaba en el TECAD con Rubius En las cantarillas De hecho, mentido A ver, Cristinini Solo hay un ingeniero por partida Y soy yo Y nadie ha dicho Yo soy ingeniero Por favor Terminemos con esta Pues entonces Terminemos con esta Tenovela Claro, Cristinini Yo voto por carces Porque me quiere funar Y ya está ¿Comerce? Casco de nave Casco de nave No quiero Ay, Comanche De la que te has librado En esta ronda Esto no puede ser uno Focos era 100%, ¿no? Comanche Te tengo Vamos, full 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 tranquilos Full sosegados ¿Ves? O sea, yo estoy tranquilito Cris No me mates ¿Vale? Vale, perfecto Muchas gracias Yo hago el swipe card Y yo me vengo Para aquí Vaya Me voy a lucir Me voy a lucir Voy volando Soy un ave fénix Corriendo Mira Dios Y te las enciendo todas Pum Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí Yo hago de seguridad ¿Sabes? Esto ya me huele Me huele muy raro Yo sabía que la niña Yo sabía que la niña no era Yo sabía que la niña no era ¿Dónde has estado En estos momentos? No voy a decir Dónde estaba el cadáver todavía ¿Dónde estabas, Nia? He venido por arriba A la izquierda Y me he encontrado Me he pasado por cámaras Y me he encontrado a... Arriba a la izquierda Arriba a la izquierda No puede ser Yo te he visto cruzar Desde la derecha No me lo puedo creer, Nia Escúchame He bajado por cámaras Que os lo diga Comanche Que me he encontrado a Comanche La primera vez que le he visto el nombre Ha sido viniendo De la derecha de la puerta ¿Vale? De todas formas Yo aquí esquipearía Y en la siguiente Como saque el cuchillo Le metemos nosotros otro Esperad Porque Comanche no ha dicho Que me ha visto Y he venido por la izquierda Que he venido de cámaras Nia al 99% Nia al 99% Nia 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 a donde ibas Que me has perseguido A la mitad de la nave Nia a la mitad de la nave Has perdido ahora mismo Nia Has perdido No pero El Rubius lo hacíamos antes Y ahora queda lo mismo Cuervo deshonesto Es terrible Es terrible Es que asco de cuervo Tío Hay que encontrar primero Al ingeniero Primero Primero al ingeniero ¿Vale? Es que ya tengamos Al ingeniero Ahí viene Vale, Sprint Lo estabas viendo ¿No? ¿Rubius eres ingeniero? Sí A ver La misma pregunta ¿Rubius es ingeniero? No ¿Es ingeniero? He intentado demostrar Sprint Desde el principio Sí, sí, sí Pero la idea Como no decirlo Porque ahora Lo mandamos enfrente Y el asesino Lo va a buscar Claro Ahora van a ir a por ti Que me busque si quiere Que me venga Que me venga a buscar si quiere No toquemos el botón Con ingenieros Que están haciendo su trabajo Coño Pero es que no sé Yo me he quedado rayado Porque... No se va a meter Delante de ti Llegaron la niña Voto a Rubius ¿Sabes? En plan toma el like Like o suscríbete Hay que encargarse Es que... Efectivamente Hay que encargarse de Rubius Exacto Hay que encargarse de Rubius Hay que matarlo Sí, sí, sí Es el Focus Así que... Hay que matarlo Muy buena por exponerte Focus 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 Vamos a hablar de esa mierda Vamos a hablar de eso Vamos a hablar de eso Por favor ¿De acuerdo? ¿Dónde está Focus? Porque hay que encargarse de Rubius Mira, mira, mira Un momento Pero Cuervo ¿Tú estás en streaming? Sí, 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 claro Ah Me he equivocado A ver Hay que encargarse de Rubius A ver, a ver ¿Cómo hay que encargarse de Rubius? Claro A ver, no, no Explícate Focus Por favor Focus ¿Es Focus? Sí, porque ha hablado sin querer Habla sin querer en el micro Y dice Hay que encargarse de Rubius No, no, no Muy mafioso Cuervo Por tu parte, ¿no? Flor Mafia, ¿eh? Mafia 3, ¿eh? Madre mía Muy triste Hay que encargarse de Rubius Y ahora sin meme A ver, ¿qué podemos hacer? No, no, no ¿Dónde? Vale ¿Dónde? Estaba en lo de la tarjeta No, escúchame Escúchame, que ya sé quién es ¿Quién es? ¿Qué ha pasado? Eh, el que lleva la skin roja He visto a uno con la skin roja Meterse en la alcantarilla Y no era el Rubius Juan, Juan Juan, me cago en tus muertos, ¿eh? A ver, a ver, a ver Amigos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Perdón, perdón Yo, ya, perdón Yo ya terminé las misiones Y he estado en cámaras El 90% de la partida No me he movido de ahí Puedo corroborarlo Es que, o sea He visto meterse a la alcantarilla Que no manches Porque rompo Claro, es que yo no soy Comanche, eh No, no, Comanche También había Comanche en cámaras Con Rubius Bastante tiempo Ni antes He entrado en la zona de la tarjeta Y me he puesto el bugult Cerrado de la mesa Voy a ser muy divertido No, no, no ¡Axocer! Es Nia, claro Sí Te voy a decir por qué Es Nia la que sabe Bueno, esquipearte es Nia Sí, sí No, joder Solo yo por no hablar Gracias, chicos ¿Qué hacéis? ¿Qué botais a Nia? Yo he esquipeado Tendríamos que haber esquipeado Es Caraches Llegando a Electricidad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yo por qué? ¿Por qué? Sí, te voy a decir por qué Te voy a decir por qué Porque a todos los tenía en cámaras Tenía vigilado en cámara A Ibai A Juan Juan Juan, ¿con quién he estado? ¿Con quién he estado? ¿Con quién he estado? ¿Con quién he estado en cámaras, Juan? Es Caraches Es Caraches, ya está Amigo, eres tú Juan, espérate Juan, ¿con quién está en cámaras? Un segundo Tenía vigilado a Ibai A Juan y a Rubius en cámaras No soy yo La única sospecha Está entre Caraches y Moe Rubius Rubius no puede ser Rubius es el ingeniero Es Caraches Vamos a ver Vamos a ver Por favor Acabáis de echar Acabáis de echar a Nia Esquipead todos Esquipead Vamos a ver Por favor, eh A todos los tenía En cámaras vigilados Tenía A Juan Pero que Comanche Vamos a ver Al único que no tenía En zona de cámaras Era a Caraches Y a Xoser Y quién está muerto Xoser Eres Comanche Literalmente Comanche Literalmente En la anterior ronda Por hacer lo mismo Nos hemos cargado a Nia Y Nia no era Y aparte En la anterior ronda El culpable Que tenía había visto Ibai ¿Eras tú? Jodimos a Nia Porque no hablo Caraches Nos hemos cargado a Nia No Os lo habéis cargado No, 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 no Yo no Esquipeado No, no, a mí no me meta Es, amigos Es Caraches Es que en serio Es que es Les he dicho que es Caraches Van a morir todos Vale Lo que hay que hacer Es esperar a que salte una de ellas Vale Tiene que Focus No me, no me Ay, Focus No me pongas No me pongas ahora esto Focus Podemos ya sacar A Caraches Por el amor de Dios ¿Pero por qué? ¿Dónde estabais cada uno? ¿Dónde estabais cada uno? Yo estaba con Ibai Ibai y yo lo tenemos clarísimo A ver No quiero ser mamón Pero en este momento Deben de convencernos No, no, no Robius Hemos ido juntos Todo el rato Porque nos han dejado Encerrados en cafetería Y hemos ido hacia la izquierda Todos los dos He terminado tareas No sé qué hacer Yo también Yo ahora mismo estaba en cafetería Ibai, ¿por quién votaste? Por Carchez Pero vamos a ver Si estaba en cafetería De verdad Estaba en cafetería Pero ¿cómo que estabas en cafetería? Si estaba en cafetería Cala, cala Había que intentarlo Había que intentarlo Había que intentarlo Había que intentarlo, coño Había que intentarlo Había que intentarlo, coño Terrible Terrible Focus Terrible Focus, por favor, eh Focus, por favor Casi hacemos la épica Grande, chicos Grande ¿Te has metido la alcantarilla de arriba? O sea, ¿a quién he visto meterse? Yo, yo He sido yo No te he visto, tío Pero era con la skin del Rubius, eh Me he metido con la skin del Rubius Vale, joder Me he matado también con la skin del Rubius En verdad yo